Hola Kaysen, ¿qué hacen? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de la serie de Currito Torres, ahí estamos dándole guerra y hoy no sé si llegará a terminarse la temporada pero poco le va a faltar, quedan 3, 4, 4 partidos tan solo y luego tendríamos convocatoria con la selección, ojo, igual nos llaman, pero son amistosos, ¿no? Contra Alemania y Holanda, ¿eh? Ojo Mari Carmen que dice, ¿eh? Vamos a darle ya, vamos a darle gas ahí al turranazo y a ver cómo nos van el día de hoy, tenemos a Currito que está casi para arriba, así que familia no hay mucho que decir, partió frente a Libernian, aún podemos ganar la liga, así que vamos al loro, vamos a por ello, vamos a darle con todo, papá, let's go, vamos que no se diga, muy contento de que me pueda rascar una nariz cuando me pica, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa hoy aquí? ¡Hay polvo! ¿Qué? ¡Soy alérgico a los ácaros! No lo sé, vamos a darle duro, chavales, y bueno, muy agradecido también del apoyito que estáis dando a la serie de P, siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo, estoy muy contento de que pues lo apoyéis a tope, antaño teníamos a Siño, pero bueno, yo creo que Currito ha demostrado que viene para quedarse aquí en el Rangers por ahora, que ya muchos le ponen fuera del Rangers, pero que yo confío en que aún al menos un año más nos pueda dar de vicio aquí en Escocia. Vamos a darle duro a los Power Rangers, como dice por ahí Kiyoyo por el chat, y vamos con todo, hola, que mi gata ha parido cinco gatitos, ¿qué dice? ¡Vaís, qué dice! ¡Apúntela ahí a la gatita! ¡Vamos ahí, chavales, el copi, el copi! ¡Calla, calla! Vamos ahí, chavales, que no se diga, están ahí con la megafonía, por favor, ¿eh? El copi, que me tiran el vídeo, hombre, vamos ahí, venga, vamos tocándola poco a poco, chavales, eso es, con la calma, tienes aquí, amigo, por dentro, te veo, te veo, Te veo, Morelos, te veo, qué buena, te cala, ¿qué? ¡Arriba! Vale, 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 vale ¿No tengo pase a la banda o qué? Ahora, ahora, que no veía por ahí a Tavernier, ¿eh? Angelito, ¿dónde te metiste? Seguimos. Alguien dirá ahí, bueno, ¿y quién es Angelito? ¿Es moderador del canal? Siempre tiene que estar por ahí, hombre, como buen moderador que es. Velando por la seguridad y la integridad del chat, ¿no? Vamos ahí. Esa es buena. 10 aquí, compañero. El 2. Esa es, esa es. Te veo, Morelos, te veo. Te veo. Es fuera de juego igual, ¿no? ¡Ay, Morelos! ¡Burrito de mi vida! ¿Qué dice el Navarro? ¡Burrito sabe que en Escocia la cogen de una y el nuevo Nacho Novo, ¿eh? Dicen por ahí es, ¿no? Dice por ahí coro, ¿eh? Las canciones de BZRP no tienen copy, dice por ahí Sebas. Pero esta sí. Esta creo que tiene. La que nos ponen ahí siempre entre partido y partido, creo, ¿no? No sé quién es, pero me suena que tiene, ¿eh? Vamos ahí con Morelos. Vale, vale. Seguimos, seguimos. Mírame, mírame. ¡Qué buena! ¡Curro! ¡Oh! ¡La va Morelos con la cabeza! ¡Ay, casi! ¡Me lo ponla para arriba! ¿Qué, hijo mío? Que estamos arriba con todo. Vale, buena, buena, buena. Vamos, Curro. ¡Qué bien, Curro! Ahí está, se viene. Dale. ¡Morelos! Ahí está, ahí está, ahí está. Caps es una pasada cómo cambias el FIFA de PS4 a PC. Es una locura, Ovesix. Yo siempre lo digo. Yo lo dije al principio de la serie que estaba todo el día flipadísimo. Porque es que el cambio es una locura. O sea, así es como supuestamente va en PS5 y en Xbox Series X. Así de rápido va. Porque es que en PS4 va, que parece que, ¿sabes? Te están montando el menú mientras tú vas entrando, ¿sabes? Te ves ahí un obrero diciendo, espérate, que estamos aquí dándole pinturita. ¡No! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? Que hemos metido un gol. Ya nos empatan, por favor. Nada, nada. En defensa no defienden, ¿eh? Gráficamente parece igual, ¿eh? Por eso. Sí, sí, gráficamente es igual. Simplemente es un poco la fluidez de los menús, básicamente, ¿no? Que se agradece muchísimo. O sea, solo por eso ya es en plan... Además de que es más barato. El PS... El PS o el FIFA... Bueno, el PS no sé, pero creo que sí, ¿no? Te lo pillas en páginas secundarias y tal. Y en principio suele ser más barato que en consola. Esos juegos. Vamos, qué buena. Vale, te veo, Morelos. O al 25. ¡Qué jugar! ¡Ojo! ¡Uy! Vamos, chicos, vamos. Te he leído, mais. Te he leído. Te he dicho que apúntele bien ahí al gatito. Como el Barcelona contra el Dete dice para aquí. Venga, chicos, vamos. Se puede. Nos quedamos por aquí a ver si recibimos. Ojo esa. Vamos a la presión, mis chavales. Qué buena. Vale, bien abierto. Dale, Ken. ¡Ojo, Ken! ¡Ojo! Penalti. ¿Qué ha pasado? Ha habido falta, ¿no? Dásela, currito, por favor. Dásela, currito. Dásela, currito, dásela, currito, dásela, currito. ¿Por qué son así, tío? Quiero ver el pizjuán con el parche. Será una pasada. Es que esa currito la metía, tío. Si no más un taxi en cars que la defensa, dice para ahí Sebas, ¿eh? Esa currito la metía seguro, tío. O sea, no confían en currito y así les va. Así les va. Venga, chicos, vamos. Buena esa. Vale, a ver qué inventan. Nos metemos por aquí un poquito. Salimos ahora a ver si veamos el rechace. ¡Ojo! ¡Vamos! Ahí está. Este creo que es el Rufy este, ¿no? Ahí está. Se suele jugar por Hagi mucho en la banda derecha. Grande Rufy que mete el segundo. Bien, ¿eh? Y el Rayes se ha despertado con ganas. Al menos uno en ataque. En defensa estamos un poquito espesitos. Pero, oye, muy movidito el partido para tan solo tener jugada la primera parte hasta el momento, ¿no? Bien, bien, me ha gustado. Me ha gustado como han jugado y tiene pinta que nos vamos en esta jugada ya al descanso, ¿no? Vamos a ver dónde queda esto. Se va afuera, ¿no? Vale, pues descanso de momento, chicos. Vamos a darle ahí a la segunda parte. Ya veis ahí en el descanso que salía el marcador y ponía seis primeros. Pero ya sabéis que estamos en la segunda fase en la que, pues, jugamos entre los seis mejores de la anterior fase, digamos. Ya sabéis que luego hay otra fase que es la fase de descenso, ¿no? Digamos, y permanencia, ¿no? Aquí es permanencia que ya está asegurada. Y la opción de optar a puestos altos para ir a Europa o directamente ganar la liga, ¿no? ¿Qué hay opciones? ¿Qué hay opciones, chicos? En principio creo que pinchaba el Celtic o algo así. O empataba y nos podíamos poner nosotros por delante. Sigue la Currito. Sigue la Currito. Currito. ¡Uy! ¡Vamos, Currito! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Curros, Dios! Dice por ahí, Varg, ¿eh? Floki, muy buenas. Penny sigue a Currito. Cuidado en sus pisas, ¿eh? Cuidado. A ver, estamos aquí, ¿eh, compañeros? Si no puedes, ¿vale? La colgamos. La colgamos ahí. A ver, ¡ojo! ¡Uy! Vale, 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 vale. A ver, no tenemos un Lukaku aquí que la remate y tal. Pero bueno, Morelos... Morelos es un tío que, pese a que no es un súper bestia, en plan dos metros de altura, cien kilos, pero tiende a jugar más a lo Lukaku, ¿eh? En plan, se echa el equipo a la espalda a lo Diego Milito, ¿no? Y tiende a, pues eso, a recibir el balón, a esperar a que vengan sus compañeros, a tocar y devolver para tirar el desmarque con algún compañero por dentro. Mola, mola el ruido que tiene también, ¿no? Pese a que es un jugador, pues, muy agilidoso, digamos, ¿no? Vale, estamos por aquí, señores. Que ya sabéis que eso depende un poco en PES de cada jugador. Cada jugador tiene un estilo y juega de una manera u otra. No es que, pues, haya habido suerte de que sean así los partidos para él, sino que él siempre juega así porque es su estilo dentro de PES. Es lo bonito que tiene la CPU en PES, que cada jugador, pues, tiene su estilo y, según el estilo que tengan, pues, luego juegan de una manera u otra, ¿no? Dijiste que eran seis partidos en el anterior, pero eran cinco, eran cinco, es cierto. Yo conté como que íbamos a jugar contra nosotros mismos, ¿no? Pero, claro, es... Si son seis en total, pues, son cinco partidos porque es a un solo partido. Agilidoso, es ágil ahí, es una pluma, es fugaz. Vamos, ahí va, presión, presión. Se saca, despeja. Vale, vale, equipo, estamos ahí, ¿eh? Cuidado que nos empata el Ivernian este, ¿eh? Que no sé cómo va en la tabla, pero... Cuidado. Oye, en la realidad también se le reinicia el gol a verada en la segunda fase de los equipos escoceses. ¿Eso lo sabe alguien? Porque aquí se ha reiniciado y me sorprende, ¿no? Los puntos no se reinician, pero el gol a verada sí me sorprende, ¿no? Igual es un poco que empeses así, pero que la realidad es diferente, ¿no? Además me has dicho que en la realidad incluso se juegan más partidos o algo así, no sé, ¿eh? Pero bueno. ¡Vamos, curro! ¡Vamos, curro! ¡Uy! ¡Pesado ese! Venga, va, chicos, es que estábamos solo ante el peligro ahí. No había otra cosa que seguir corriendo con el balón, ¿eh? No nos queda más, ¿eh? Me va a pitar la falta. ¡Uf! Venga, hombre, este hombre es bobo. Vamos, curro, ahí está. No me gusta cómo va el partido, ¿eh? No me gusta nada cómo va el partido. Cuidado esa. La va a tener, la va a tener. Menos mal también. También en la de Dinamarca, dice para Isebas. Vale, vale, vale. Y es que en esas ligas la verdad que no he jugado nunca, ¿eh? La primera vez que jugamos realmente en Escocia porque, bueno, tuvimos un coqueteo con Alex Cooper. La serie del nuevo carrera en FIFA ha pasado. Pero jugamos... Yo creo que no llegamos ni a 15 partidos. ¡Vamos ahí! Victoria del Ranger 2 a 1. Buen partido, buen resultado. Buenos tres puntos que se vienen para nuestro casillero, chavales. Así que venga, avanzamos. ¡Vamos! Apúntele bien. ¡Ahí está! ¿Quién es líder? ¿Quién es líder? ¡El currito! Ahí está, ahí está. Vale, igualados a puntos, ¿eh? Con el Celtic. Cuidado, ¿vale? Que lo dije. Si empataban, nos poníamos primeros. Y ahora jugamos contra el Mother Will, que creo que es contra quien han empatado ellos. Así que al loro, ¿eh? Que todavía hay que seguir así, ¿eh? Ojo que se puede ganar el título, ¿eh? Doblete de currito en su primera temporada en Escocia. No te creo, ¿eh? Maricarmen, ¿qué dice? Bueno, se ha estado perfecto. Pues venga, al lío por ellos, chavales. Líderes al fin, ¿eh? Nos duró una jornada la última vez que nos pusimos líderes el plazo que estuvimos líderes. O sea, el puesto de estar primeros. Así que a ver si esta vez nos dura un poquito más, tío. Porque quedan, ¿cuántos partidos quedan? Quedan tres partidos, creo, pueden ser. Joder, venga, tres finales, tío. Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar como sea, ¿eh? ¿Qué pasa, Abraham? Muy buenas. Se gana la liga, dice por ahí Gandhi. Creo que jugué en el mismo. ¿Qué currito, dice por ahí Sebas? Ya regresé. ¿Qué pasa, Abraham? De nuevo. Vamos todos, señores. Partido clave. Bueno, los tres van a ser súper, súper claves. Vamos a darle caña. Nuevo partido en casa. Aprovechémoslo. Vamos frente al Motherwell. Es un equipo serio. Un equipo que también estuvo al principio de la temporada líder en la liga. Así que a explicarse lo que somos el Rangers. Y hoy queremos ganar una vez más. Vamos ahí, Morelo, dale. Dale, Morelo, dale. Pero atrás, hombre, atrás. Igual es corner. Por poco, ¿eh? ¡Ojo! Motherwell se ha metido en propia de milagro, chaval. Es corner, ¿no? Chaque de esquina. No sé por qué ahora no le dejan sacar los corners a Gurrito. Me da igual. La falta sí que me importa más que nos la dejen sacar, ¿no? Mira el tío ese como persiga a Gurrito, tío. Qué pesado con el marcaje. Déjame tranquilo, hombre. A ver esa. Ahí debería llegar el lateral o alguien, ¿no? Vale, llega el 15. El hermano gemelo de Gurrito. El hermano perdido. ¿Vale? A ver el centro. ¡Ojo! ¡Uy! Mínimo el Rangers en la vida real también va ganando la liga. Dice Malay Mines, ¿eh? A tres partidos de campeonar, ¿eh? Se puede, chavales. Se puede. ¡Scoo! Venga con todo, equipo. Estamos ahí, ¿eh? Hemos luchado durante todo el año. Nos hemos llevado la copa eliminando al Celtic en semifinales. ¿Por qué no soñar después de haber ganado, creo que, dos partidos al Celtic en esta temporada en liga con el título liguero también, aunque cuidado, cuidado. ¡Uf! Viene ahí mi hermano. Vamos para arriba. Venga, chicos, va, poquito a poco. A poco os calentéis, ¿eh? Con la calma. Mírame. Esa es. Vale, vamos abriendo. Ahí está. Qué bien, qué bien. Me gusta. Devolvemos. Qué buena. Vale, estoy atrás. Estoy atrás, Morelos. Mírame, mírame. Vale. Pega el aburrito. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Está tirando del carro. ¿Quién? Pues el de siempre, joder. El de siempre. El de siempre. Claro, claro. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el de siempre? Vamos, vamos, vamos. Ah, se gana la liga, ¿eh? Se gana la liga, ¿eh? Va a haber morbo hasta el final, ¿eh? Vamos, chicos. No sé si hoy dará tiempo a jugar todos los partidos. Pero vamos, como no. Se nos da un vuelco el corazón en el siguiente episodio, ¿eh? Ojalá, ojalá pierda el Celtic o empaga otro partido, ¿no? Para tener un poquito un colchoncillo o algo, ¿no? Pero me da que el Celtic lo va a ganar todo, ¿eh? Teniendo en cuenta cómo jugaron la primera fase de la temporada. Mírame, mírame. Qué bien. La cuelgo, Morelos. Es tuya. O quien sea. ¡Uy! Vale, buena. ¡Morelos! ¡Morelos! ¡Uuuh! Ahí está mi parce, Morelos. Llegó a la peluquería y golazo. ¡Ojo! Ahí está el Silitas con pelito nuevo. Con pelito no. A ver si te has ido a Turquía, ¿sabes? Con peinadito, ¿eh? Se lo llevan porque le ganaron al Celtic. Ahora sí más cerca está la liga. Se puede, chavales. Se puede. ¿Cómo tira del carro, currito, papá? Vamos, vamos. Ahí está Aribó. Vamos ahí con Ken. A ver si llega. Bien, Ken. Síguela, síguela. Qué buena, qué buena. Mírame, Morelos. ¡Ojo! ¡Uy! ¿Por qué le gusta a Morelos hacer ese media vuelta y pegarla? Ahí tengo que pedirla un poquito más porque llega de cara, currito, ¿eh? Currito para el Toti ya, ¿eh? Vamos, se puede, se puede. Está ahí animando a muerte el estadio aquí del Rangers. Vale, 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 Ken. Mírame, mírame de nuevo. ¡Ojo! ¡Uy! Si nos hubiera pasado a nosotros, tío. Vale, presionamos. Buena, Kent. Estamos aquí fuera por si necesitan apoyo. Aquí está Aribó. Aribó, mírame. Ahí la pedimos. La pego. La pego. ¡La pego! ¡Oh! Ya estaría, chavales. Ya estaría. Ya estaría. Joder. Quiero verlo, ¿eh? Qué golazo, ¿no? Qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale. Perfecto, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Qué rosquita, papá. Qué rosquita, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Estamos ahí, ¿eh, chavales? Estamos ahí. 3-0 y campeonando al Mother Will, ¿eh? El rival yo creo que nos quedaba más duro de los que nos tenemos que enfrentar ahora. Que, bueno, ya sabéis luego que viene el Samirren, tira una vez y nos mete un gol. Y nos gana. Así que, bueno, no podemos tampoco pensar que esté todo hecho ni mucho menos. Pero este Ranger se ha levantado con ganas, ¿eh? ¿Pero esto qué es, eh? ¡Madre mía! Ese porteo le falta al lugar. La verdad que se estiró poquito, ¿eh? No, no, no se ha visto muchos vídeos de José Juan, ¿eh? No, no. No ha visto muchos vídeos al porteo de Alcoyano, ¿eh? Tiene que aprender más del veterano español. Vamos, vamos. Vamos aquí, mírame, mírame. Qué buena. Qué buena. Tocamos en corto. Ojo. La pido. Currito. Uy, que pase más mal. ¡Eh! Penalti. ¡Arbitro! ¡Bustero! ¡Rata! ¿Quién partido es el segundo? Toni Kroos le dicen por ahí rigor, ¿eh? No sé, Toni Kroos. ¿Quién es? ¿Quién es? Hombre, tiene un daya currito. No sé quién es. Vamos, vamos. Venga, estamos ahí. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Que queremos más, ¿eh? Queremos seguir haciendo pupita. Que todo esto viene bien para la diferencia de goles. En caso de empate con el Celtic, como ahora. A ver, Morelos. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Puede ser falta, ¿eh? Puede ser falta en ataque. No sé qué evitarán. Claro, y de costumbre, pues no se la dan a currito, tío. Qué feo está eso, ¿eh? Qué feo está eso. ¡Ojito ahí en lateral! ¡Uy! Esa currita la metía, ¿eh? No me cabe ningún tipo de duda, ¿eh? Ahora esta se la darán a currito, que esa toma por culo de lejos. Claro, lo típico. La pegamos, ¿eh? ¡Vamos, curro! ¡Ojo! ¡Uy! Llega a entrar eso y se cae al estadio, ¿eh? Llega a entrar... Me han dejado una, que un poquito más y tenemos que tirar del medio al campo. O sea, por favor, ¿eh? Por favor. Steven, deja de ser un perro, hombre. Queremos meter más goles. Que ya sé que... ¿Sabes? Tampoco quieres ayudar en exceso a que currito se acabe yendo este año del equipo. Pero, joder, macho. Esa sí, ¿eh? Esa se la curro, joder. Esa se la curro, tío. Ahí está. Se puede venir, ¿eh? Le hemos pedido equipo. ¡Le hemos pedido equipo! ¡Qué partido! ¡Hat-trick de curro! ¡Hat-trick de curro, chaval! ¡Ahí está! ¡Ahí está, joder! ¡Se vino! ¡Vámonos! Primer hat-trick de la historia de currito. Partido memorable en el 4-0 al Motherwell. Currito consagrado ya como jugador de élite en el centro del campo del Rangers. ¡Vámonos! Se viene el doblete. Se viene el doblete, chavales. Yo no tengo ni idea de tirar las faldas en PES. Yo la verdad es que, como antiguamente era de PES, cuando empecé a jugar de pequeño a los juegos de fútbol y tal, el estilo siempre ha sido el mismo. Y la verdad que mantengo el toquecito, digamos, ¿no? ¡Mírame de nuevo! ¡Toma ahí, Morelos! ¡Ojo! ¡Madre! Pues ahí ha estado, Casangas. Ahí ha estado. Agrapo Lovitejo, por cierto. Y ahí ha estado la asistencia. Y el gol de... No sé cuánto lleva este hombre ya. No sé cuánta asistencia lleva. Ha perdido un poco la cuenta. Pero bueno, ahí está también nuestro mejor socio para meterle la manita al Motherwell, ¿eh? ¡Madre mía! Ya estaría, ¿eh? Ya estaría, ¿eh? ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué jugar! El Motherwell a la cueva, ¿eh? ¡Madre de Jesús, eh! ¡Qué locura, tío! Pues ya estaría, ¿eh? Ya estaría bien estado, ¿eh? ¡Vamos para allá, chavales! Bueno, seguimos, seguimos. Joder, joder, que no. Que no se diga. A ver si nos vamos a quedar ahora sin goles para los próximos partidos. ¡Vamos, Currito! Venga, seguimos ahí. Pásame, pásame, Morelos. Buenísima. Te veo. Vale, esa es. Pedimos el pase. Bueno, pues Morelos dice, a ver. Currito, está feo, ¿no? Que tú hagas un hat-trick y yo no, ¿sabes? Quiero decir, aquí el que tiene que meter los goles soy yo, eh, Currito, ¿eh? O sea, ahí ha estado. Seis goles, tres de cada uno, ¿eh? La pareja imparable, ¿eh? La dupla asesina, ¿eh? La dupla definitiva. Ahí estaría, joder. Increíble, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? La dupla de Satán. Vamos ahí, cuatro para el final, chavales. Lo que no sé es, Currito, cuántas asistencias ha dado, ¿eh? Porque mínimo un par de ellas ha dado también, ¿eh? Vamos ahí por dentro. Los dos últimos goles han sido, creo, de base de Currito. No sé si han metido tres, no lo sé, la verdad. Que dimita el entrenador del Model Will, joder, Alcho. Al menos están en la zona de pelea por el puesto salto. Lo que pasa es que sí, que le hemos metido un currazo, que esto no tiene sentido. Seis minutos añadido. Se ve que el árbitro está disfrutando del partido también, ¿eh? Que vamos. Meter seis minutos en este partido, no sé, uno por cada gol recibido del Model Will o algo así, será, no sé. Será por seguir disfrutando un poco, ¿no? Qué buena. Curro, pégala. Curro, estás on fire. ¡Uy! ¡Moderé! Qué barbaridad, final del partido, chavales. Qué fucking locura, ¿eh, tío? Qué fucking locura de partido, ¿eh? O sea, espectacular, ¿eh? No tiene sentido, ¿eh? Hemos dado dos licencias y tres goles con Currito, ¿eh? Qué locura, ¿eh? ¿Qué pasa, Caps? Me extrañaste, Brusa. Cómo estaban buenas. Ya mete eso y me voy, ya. Es que madre mía. Y pierde el Celtic, chavales. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Estamos a tres del Celtic, que en caso de igualarnos tendríamos que perder, pero le ganaríamos el gol, la verdad, seguro. Porque estamos en una diferencia de más diez. Está en negativo, de hecho. Madre mía, cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Ahí veis el total de la temporada. Catorce goles lleva ya Currito, ¿eh? Diecinueve asistencias. Y le ponen un 6,4 de media, por favor. Que venga alguien y me lo explique. ¿Qué más tiene que hacer? Curro, joder. En su primer año en Escocia va a tener un 7, por lo menos. Por favor, gente de Konami. Ponéis el listón alto y me parece estupendo. Pero, hombre, un poquito de por favor, ¿no? Es que ya, ¿sabes? Un poco duro eso, ¿no? Un poco duro, yo creo, ¿no? Joder. Que creo que para aguantar la Sander Armour como marca un año más, tenemos que hacer un 6,5. Para mí que vamos a tener que bajar un poco la nota media. Porque es que más no podemos hacer. Está siendo la mejor temporada de Curro de largo, macho. Bueno, el siguiente partido nos tocaría... Nos tocan tres finales, ¿eh? No, dos, ¿no? Quedan dos partidos tan solo, puede ser, ¿no? O queda uno, quedan dos. Queda el mítico Aberdeen de Alex Cooper y el Ross County. Que no sé si nos ganó uno de ellos en la anterior etapa de la temporada. Pero bueno, vamos a darle caña, señores. A ver cómo está Curro. Está normal, hombre. Después del partido anterior yo creo que ya a fuerza no le quedan. Pero vamos con todo. ¡Chau! El Aberdeen de Alex, ahí está. ¿Por qué otros equipos pasó Curro por el Sabadell y ya está? Es su segunda temporada en la Serie Valentino. Huele a que Currido se va a la Premier. Hombre, ha sido una temporada muy bestia, ¿eh? Yo en lo personal vería de dejarle un año más en el equipo, pero joder, ¿eh? Perdona, hoy hay modo carrera del Barça. Sí, Matares. Justo ahí media, en siete minutitos. El Rañez de la Vida Real, 66. Y el Celtic tiene 46. Pero con dos partidos menos en la jornada, 24. Ahí está comentándolo Mainz. Si gana Curro campeón. Eso es, ¿eh? Si ganamos este partido, lo tenemos ya, señores. Es el partido del título. Se puede prender. Vamos a por ello. Venga, Curro. Sácate ahí la chistera y márcanos un par de golitos que se viene el titulito, ¿eh? Segundo título podría ser, intentemos no agafarla, en el primer año de Currito en el Rangers, ¿eh? O sea, brutal, ¿eh? Brutal, ¿eh? Cuidado ahí la presión. A Cruz Rowy. Vamos ahí. Qué bien, qué bien esa. Me encantaría ver, después de esta buena temporada, cómo se refuerza el Rangers para la temporada que viene. Estaría muy molón si el ver eso, ¿no? Imagínate qué fichan yo que sea. Ahí a Neymar, ¿eh? Ferguson. Pierna derecha. Cuidado, esa. O la verdad es que ha sido una falta que mejor imposible. Bueno, chicos, pues... A remar, ¿eh? A remar que la cosa no empieza muy bien. Después del 6-0, toca como en full manager resaguita de goles y mini rachita negativa. Me lo veo venir, ¿eh? Vamos a la bandita. Uy, que pase. Currito, va, ponte las pilas, tío. Que sé que todavía estás ahí pensando en los golazos del anterior partido, pero este va a costar, ¿eh? Este va a costar, ¿eh? Sí, sí, las cosas como son. Nos ha metido un golazo. Hay que espabilar, chavales. La verdad que la falta ahí ha sido un poquito en plan... Bueno, pues directamente le regalamos ya el gol, ¿no? Porque, joder. Estaba para meterla. Estaba la falta para meterla. Joder, el lateral si nos hubiera visto por dentro, macho. Están ellos defensivos ahora, otros ofensivos. Así que venga, a ver si nos hacemos con el balón, que eso es lo primero. Que de momento el Aberdeen parece que se siente cómodo con él. Que no sé dónde iba el Aberdeen. ¿Alguien se acuerda cómo estaba colocado en la tabla? Mínimo, pues... Cuarto, ¿no? Tiene que estar más o menos. Aberdeen dentro de lo de KB. Es un equipo que en la primera fase estuvo fuerte. Creo que iba tercero en la primera fase. Estábamos en otros segundos. Celtic primero y ellos creo que terceros. O sea, que es un partido realmente de nivel, ¿eh? Vamos, Ken. Mírame. Mírame, Ken. Qué buena. Dale, Curro. ¡Toma! ¡Madre mía, Curro! ¡Madre mía, Curro! ¡Ahí estamos! Hay que seguir tirando del carro. Se tira, hombre. Me duele la espalda, pero se tira. ¡Joder! Vamos a ver. Eso es. Vale, vale. Seguimos, seguimos, seguimos. 1-1. Chavales, empata. Currito va a ser, a este paso, el killer del equipo, ¿eh? También, ¿eh? Indianas de loco. Como está tirando del carro este hombre. Huele Premier un equipo como el Southampton, dice Paraymines. Ya os digo, a mí me molaría quedarme un año más, tío. O sea, hemos hecho una temporada de locura. Imagínate un año más aquí en el Rangers. Ya, pues, ganarnos en plan, el irnos a un equipo ya mucho más grande, ¿no? Yo creo, ¿no? Podría estar muy guay eso. ¿Qué ha pasado, tío? Fuera de juego. Ay, qué pena, tío. Justito, ¿no? Pensad que hizo un año en el Sabadell y se fue. Ahora solo un año tan solo. Claro, yo lo dejaba un año más, al menos, ¿no? Dos añitos. Y, evidentemente, si hace otra temporada igual de buena que esta. O ya mejor, que yo creo que es complicado. O un poquito peor, que tampoco pasaría nada. Evidentemente ya es como que toca pirarse, ¿no? Aunque, bueno, también tened en cuenta un poco. A ver, se supone que Currito ha estado más tiempo en el Sabadell, ¿no? Nosotros solo hemos visto un año en la partida. Pero, en realidad, es canteano del Sabadell. Así que, en el fondo, imagínate, a lo mejor no debutó con el primer equipo. Pero lleva, pues, imagínate, desde chiquitito, ¿no? En el Sabadell, dos o tres años, ¿no? Desde que tenía, a lo mejor, pues, catorce añitos o así, ¿no? Y, bueno, se puede marcar perfectamente un Haaland, ¿no? Que se fue al Salzburgo, estuvo un año, la petó y de ahí al Dortmund, ¿sabes? O sea, que tampoco es irreal, en cierta medida, que después del temporadón que ha hecho, le diga a Steven, oye, Steven, que me piro, ¿sabes? Muchas gracias por todo, eres un crack. Me has ayudado mucho, pero ya me voy. Oye, ahora sí, si se va del equipo al que se vaya, mínimo dos temporadas no se las quita nadie, ¿sabes? Porque ya sería un poco nomadilla, ¿no? O qué. Pero, bueno, sería cuestión de verlo. Vamos ahí. ¡Qué buena, Morelos! Pero, vamos, si se va, evidentemente, es para irse a un equipo que juegue, pues, lo mismo, que juega al Rangers, ¿no? O que sea favorito para ganar la Europa League, o que juegue un clasificatorio para Champions, ¿no? Una de dos. O irse a un Sevilla, o coger y irse a un equipo, pues eso, de Champions, pero que, bueno, que esté ahí para pelear por el puesto de Europa o algo así, ¿no? Porque, a ver, irse a un equipo que no entre en competición europea, pues no lo vería, evidentemente, ¿no? Si hay una oferta yo diría de irte, pero si no te quedas sería un poco ciño, dice por ahí Mainz. En principio creo que no te llegan ofertas en PES. Es la parte mala, digamos, ¿no? Que en PES tienes tú que solicitarlas, digamos, ¿no? Vamos ahí. ¡Qué buena esa! ¡Ojo el pase! ¡Uy! En Sevilla sería lo suyo, dicen por ahí. O que al menos sepa que va a jugar regularmente y no estar sentado en la banca. Claro, puede ser, pero ya eso lo tenemos aquí en el Rangers, ¿sabes lo que te digo? Pero ya eso lo tenemos aquí en el Rangers y encima nos sentimos cómodos. Tenemos a Steven Gerrard que nos está tutelando increíble. Nos va a convertir en el futuro Steven Gerrard. Y aparte, pues, como digo, estamos jugando entonces Europa también. Que la temporada pasada casi pasamos de ronda de grupos. Y yo creo que la temporada que viene con un currito mejor todavía. Ya con el rol aprendido de base de medio centro. Con algo que a lo mejor fichen para mejorar la plantilla. Y con un poquito más de suerte incluso podríamos pasar de ronda de grupos definitivamente. Cuidado con Zoui. Cuidado. Madre, que nos meten otros esta gente, ¿eh? Están fuertes. Vamos a entrar en el partido que se va a liar, ¿eh? Entonces, es lo que te digo. Para irme a un equipo que no vaya a asegurarse pelear al menos hasta semifinales de Europa League. O que esté en Champions. Aunque sea solo para pelear el entrar a Europa. Pero que esté en una liga mejor. Tipo, por ejemplo, yo que sé. Imagínate que el Leicester, ¿no? En la época en la que entró en Champions, ¿no? Un Leicester que pelea por intentar, pues eso, una plaza de Europa, habiéndose clasificado para Champions, ¿no? Vale, pues me cuadraría porque el Leicester está en la Premier. Es una liga un poco más grande, ¿no? Cuidado, Watkins. ¡Ojo! Bueno, pues nos van a meter otro, ¿eh? Currito está tirando del carro, pero parece que no es suficiente. Morelos, espabila, macho, espabila. ¿Sabes? Tiene que ser algo así. O un equipo que esté más o menos igual que nuestros Rangers, pero en una liga mejor. O un equipo que directamente, pues, peleé por ganar la Europa League. Si no, yo creo que otro año en el Rangers podría sentarle muy bien a Currito. Ya terminar de consagrarle como un centro del campista de puro nivel. Y marcarse, yo que sé, un isco de la vida, ¿no? Que del Málaga se fue al Real Madrid o algo así, ¿no? Yo creo que las mejores ligas serían la inglesa o la española. Bueno, la alemana también está muy bien, la italiana. Yo creo que las grandes ligas a nivel europea, ¿no? Las cuatro grandes ligas, digamos, ¿no? Vamos ahí. Venga, seguimos, seguimos. Qué buena. Te veo, Morelos, ¿eh? Te la pego en cortito porque no me fío del Simba este. ¡Uy! ¡Qué un paragón del portero, tío! Venga, seguimos, seguimos. Mírame. Mírame, compañero. La pego, ¿eh? La pego, Currito. ¡Uy! Otra vez el portero este. ¿Quién es? Ha salido un poquito, ¿no? No demasiado abierto la rosca, pero joder, el portero. Las dos que se ha sacado, macho. El hermano de César, ¿eh? Qué barbaridad, macho. Venga, seguimos. Vamos ahí. Apoyamos. A ver este hombre si la gana. No. El Lewis este, macho. No lo veas, ¿eh? Venga, va. Estamos ahí, señores. Vale, fuera, fuera, fuera. Y además la Premier está muy cerca de Irlanda, igual que Austria y Alemania. Hice por ahí pro, ¿no? Yo me quedaba igual. César Piedro cedido ya, ¿no? Vamos ahí en corto. ¡Ay! Venga, va, chicos. No pasa nada. Quedan cuatro. Se puede conseguir. Un empate no es malo, pero no nos daría, evidentemente, a menos que pierda el Celtic el título, ¿no? Si el Celtic vuelve a pinchar o empata, creo, entonces también, ¿no? Y nosotros empatamos, evidentemente. Vamos ahí. Vale, Curro. Devolvemos. Vale, buena, buena, buena. Seguimos, seguimos con ella. Por dentro. Ay, qué pena, qué pena que nos ha visto. Mírame ahora sí. Ay, tenemos banda. Sí, tenemos banda. Si llegan ofertas, Mati. Ostras, genial. Pues yo pensaba que no. Ostras, pues de lujo, de lujo. O un Everton es equipo top y puede ir a Europa. Podría ser. Habría que ver, como digo, ¿no? Vale, buena. Va a ver este hombre qué hace. Mírame, compañero. Ay, le he hecho bueno el movimiento. A ver, Curro. No, no tenemos la última. Se va a acabar aquí, ¿no? Se va a acabar aquí, señores. Uno a uno. Termina el partido. Voy a ver si no... No, no tenemos celebración de título, ¿no? Por lo que se ve. Ahí están un poco rayados los chavales. Porque estaban ahí ya lamiendo con esa boquilla, ¿no? Esos labios ya. El título que no ha podido llegar en este partido. Tendremos que esperar al Ross County para ver si ahí llega, ¿no? De hecho, el Ross County que pierde 0-3 contra el Celtic. Y como ves ahí en pantalla, estamos a uno. Aún tiene opciones el Celtic de lograr el título. Si empatamos o perdemos en el siguiente partido, ganaría el Celtic la liga. Currito que llega a 80 de media. Vamos ahí, señores, tirando del carro. Y como digo, iríamos al último partido de la temporada. Y a ver qué depararía la siguiente con un currito que yo creo que se lo ha marcado este año. ¡Dos toques! Vamos ahí, aprendemos la habilidad. Me vira lo que viene siendo entrenamiento. Ya la tenemos entonces, ¿no? Si me vengo a lo que viene siendo mis datos, debería salir por aquí, ¿no? Dos toques y especialista de penaltis. ¡Brutal! Pues en entrenamientos vamos a cambiar un poco esto. Y vamos a meterle... Había algo también para tiro a larga distancia. Disparo sin rotación del balón. Disparo ascendente, descendente. Había uno también que era como una especie de centro que venía bien para las faltas, ¿no? Para penaltis, picardía, marcaje. Interceptor, capitanía. As en la manga. ¿Le metemos capitanía, tío? ¿Le metemos capitanía? Espíritu de lucha me parece que es brutal. Pero creo que la resistencia la afecta menos. Así que creo que espíritu de lucha, chicos. Espíritu de lucha creo que le va a venir brutal. Así que lo dejamos ahí marcado. Y familia, por aquí vamos a ir parando. Dejamos el partido más clave del episodio para el siguiente. Y sin motivación, mucho apoyo, señores. Like, comentarios. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!